Hoy fue dado de alta Cody Langford, que es uno de los niños de la familia LeBarón que sobrevivieron a este ataque, donde murieron dos de sus hermanos, donde murió su madre, Donna Langford, y seis familiares más. El niño de ocho años resultó herido en la mandíbula y en una pierna y va a necesitar terapias de recuperación al menos por dos meses. Pero ahí está, ahí está. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.